Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Saliendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón Una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo Señor, hijo de David, ten piedad de mí Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Jesús no le respondió palabra Sus discípulos acercándose le rogaban Despídela, porque nos persigue con sus gritos Respondió él He sido enviado a las ovejas perdidas de Israel La mujer se postró ante él Señor Le dijo Él respondió No está bien Tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos Sí, Señor Repuso ella Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces Jesús le respondió Mujer Grande es tu fe Que te suceda como deseas Y su hija quedó curada desde aquel momento Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz Amén Amén Amén